hola muchachitos y muchachitas cómo están miren que rápidamente les voy a dejar esta receta práctica sencilla pero bien buena para que hagan sus crepas así bien suavecitas va les va a encantar hasta para tu idea de negocio también te va a funcionar si tú tienes la idea de que quieres hacer un negocio y podrías vender de estas deliciosas crepas y te vamos a compartir esta receta porque eres a todo dar nada más por eso iba a ser bien práctica en uno de esos días que tú dices hay que haré pues aquí te van los ingredientes esto es una taza de avena también es una taza y media de agua tibia la agua tiene que ser algo tibia dos huevos vas a ocupar una esencia de tu sabor favorito yo voy a tener vainilla y un cuarto de lo que viene siendo de esta harina de caja un cuarto de taza un cuarto de taza de esa harina todo lo vamos a poner en la licuadora para que no se les vaya a pegar la mezcla primero pongan los líquidos lo que es el huevo y lo que es el agua una parte del agua después vas a poner lo que es la avena vas a poner toda la avena y después vas a poner la harina también todo en junta esto te va a ayudar para que la mezcla no se vaya a quedar en el fondo y se te haga muy difícil puedes agregar el agua de poco a poco como tú lo veas pero a mí me gusta mejor que esté toda el agua y luego después ya le pongo la harina y la avena y ahora sí la esencia que tú quieras yo aquí lo he puesto vainilla en el vídeo no lo vas a ver pero también le pones dos cucharadas de aceite y así ya todo junto lo vamos a licuar no necesitas ponerle azúcar y aquí ya tenemos la mezcla lista me lista directamente para que se vaya a hacer las crepas y ahora sí aquí viene la práctica para poderlo hacer en este comalito de crepas para especial para crepas también con su palita y la cosa esta que se usa para voltear las crepas pues todo eso ya es práctica después con el tiempo aunque también puedes usar alguna otra cosa pero esto pues así lo vendían y yo lo voy a comprar por más fácil y práctico a ver vamos a ver ya tuve unas cuantas prácticas anteriores unas que no me salían pero está ahí va saliendo me más y con el tiempo pues ya las voy a hacer más mejor ahorita no tengo mucha práctica ya me quedó un agujerito pequeño allí en medio de la crepa lo ven allí se ha quedado ni modo así lo dejamos pero ahora te tienes que dar así como una checadita para que veas si ya está lista la crepa y que la puedes voltear y si no también la crepa se despega de las orillas y eso podría ayudarte para que sepas que ya está lista para voltearse y listo muchachitas y muchachitos ya nada más la decoran como ustedes les guste la fruta que gusten como sea la ponen bien guapa para que se vea bien si la vas a vender y tarán vas a tener un montón de clientes que van a querer probar tus crepas estas deliciosuras espero que te haya gustado la receta y que te sirva y te funcione y si no pues utilízala solo para tu familia les va a encantar las veo para el próximo videíto se cuidan chayito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!